Dave and Ava ¡La canción de bingo! Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo ¡Hola a todos! Presiona aquí para suscribirte para recibir notificaciones de los videos nuevos ¡Mantente conectado! Así nos despertamos Así nos despertamos Despertamos Así nos despertamos Por la mañana Así nos cepillamos Nuestros dientes Así nos cepillamos Por la mañana Así nos lavamos Nuestra cara Así nos arreglamos Por la mañana ¡Suscríbete! 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 Están, uno es Pedro, el otro es Juan Vuela Pedro, vuela Juan Vuelve Pedro, vuelve Juan ¡Mira! ¡Allá va Pedro! ¡Mira! ¡Allá va Juan! Dos mirlos en una colina están Uno es Fran, la otra es Anne Vuela Fran, vuela Anne Vuelve Fran, vuelve Anne ¡Mira! ¡Allá va Fran! ¡Mira! ¡Allá va Anne! Dos pajaritos en un muro están Uno es Pedro, el otro es Juan Vuela Pedro, vuela Juan Vuelve Pedro, vuelve Juan Dos mirlos en una colina están Uno es Fran, la otra es Anne Vuela Fran, vuela Anne Vuelve Fran, vuelve Anne Ava, Ava, sí, mamá Ava, Ava, sí, mamá Comiendo dulces No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre la boca Ava, Ava, sí, mamá Subiste al árbol No, mamá Estás mintiendo No, mamá ¿De verdad? Ups Ups Ha, abogá No, mamá Ups Sufrán No, mamá No, mamá Ups O Ups Lo Ups Vuelve Vuelve Ava, sí mamá. ¿Saltaste el lodo? No mamá. ¿Estás mintiendo? No mamá. ¡Ven acá! Ava, Ava, pintaste la pared. No mamá. ¿Estás mintiendo? No mamá. A ver las manos. ¡Gatito, gatito! Para ver nuestros videos sin conectarte a Internet, descarga gratis nuestra app. ¡Cinco ranas manchadas! ¡Gatito, gatito! 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 Un dedito pastelero dame el pastel y que hagas primero amásalo bien hazle una vez y ponlo en el horno para mí el bebé un pastel un pastel pastelero dame el pastel que hagas primero amásalo bien hazle una vez y ponlo en el horno para mí el bebé un pastel un pastel pastelero dame el pastel que hagas primero amásalo bien hazle una vez y ponlo en el horno para mí el bebé un pastel un pastel pastelero dame el pastel que hagas primero amásalo bien hazle una vez y ponlo en el horno para mí el bebé un pastel un pastel pastelero dame el pastel que hagas primero amásalo bien hazle una vez y ponlo en el horno para mí el bebé un pastel pastel pastelero dame el pastel que hagas primero amásalo bien hazle una vez y ponlo en el horno para mí el bebé un pastel pastelero dame el bebé un pastel pastelero dame el bebé un pastelero dame el bebé Este cerdito tenía un balón rojo, este tenía uno verde, este uno naranjado y este uno rosado Y este cerdito con su hui 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 a casa volvió, a casa volvió Este cerdito tenía uno azul, este cerdito no marrón, este cerdito no amarillo, este no tenía malón Y este cerdito con su hui 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 a casa volvió, a casa volvió Este cerdito tenía un balón rojo, este tenía uno verde, este uno naranjado y este uno rosado Y este cerdito con su hui 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 a casa volvió, a casa volvió Este cerdito tenía uno azul, este cerdito no marrón, este cerdito no amarillo y este no tenía malón Y este cerdito con su hui 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 a casa volvió, a casa volvió Los pollitos Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos Hasta el otro día duermen los pollitos La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Conejitos dormilones Mira a los conejitos durmiendo bajo el sol Y si los despertamos con una canción ¡Uy! 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 ¿Están enfermitos! ¡Uy! 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 ¡U! ¡U! Mira a los conejitos durmiendo bajo el sol Y si los despertamos con una canción Muy quietecitos, están enfermitos ¡No a despertar! Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos a saltar, salten, salten y a parar ¡Gracias por seguirnos! Si disfrutas jugando con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros vídeos sin conexión a internet, descarga nuestra aplicación ¡Hasta pronto! Encuentra a Dapy Ava en YouTube